¿Alguien se pregunta si el tamaño importa? ¡Hola! ¡Grande o pequeño! Ese es el dilema. El tamaño parece ser indispensable a la hora de presentarle el pene a una chica. Para ellos, el momento más angustioso de la noche. Y para ellas, una lotería que no siempre trae una grata sorpresa. ¡Vamos! ¡Veamos este caso! Esa noche me fui a bailar con Georgette y todo se veía muy especial y muy espectacular. Ella me dijo que podíamos ir hasta su casa y que estaba sola esa noche. Entonces me pareció el momento perfecto para estar con ella. Y hubo besos, abrazos. Tenías que ver el cuerpo de Georgette espectacular. Entonces yo decidí quitarme el pantalón y cuando lo vio, gritó. Entró en shock. Empezó a revolcarse en la cama convulsionando una y otra vez. Llegaron luego los paramédicos y ella solo repetía... ¡Qué fuerte este monstruo! ¡Yo no quiero este monstruo! Todo fue muy rápido. ¡Qué historia! Ahora, luego de 789 horas de terapia y dejando por primera vez el anonimato, recibamos en el magazín del pene al Tripodé Fernández. A ver, Tripodé, ¿cómo ha sido tu vida desde el shock nervioso de Georgette cuando vio tu dotación? Es algo difícil. Ella estuvo en coma dos días y un mes sin shock. Cuando por fin pudo despertar en el hospital y salir de ahí, se dedicó a contarle a todo el mundo de mi problema. Y ahí fue que empezaron los apodos. ¡Que miren que ahí va la anaconda! ¡Y que allí va el Apolo 11! ¡O que si todavía hay cupo en el Expreso Hogwarts! Pero, bueno, Tripodé, yo creo que desde entonces te han llovido chicas desde los cuatro puntos cardinales. No, no, la verdad no, es que yo todavía soy virgen. Desde el problema con Georgette, nadie ha querido estar conmigo. Mis amigos se alejaron y al principio fueron solidarios, la verdad. En el equipo de básquet me hicieron una pantaloneta especial para mi problema. Pero luego, me sacaron del equipo por contacto ultra ilegal, tú sabes, cada que saltaba, él saltaba también. Muy bien, Tripodé, pero me parece que es hora de liberar a la bestia. ¿Te parece si le mostramos al público del Magazine del Pene de qué proporciones estamos hablando? No, no, yo no estoy seguro. Venga, vamos, sí, 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 venga, sí. Bueno, está bien. ¡Moverá! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pensé que nos gusta! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones a los para el Tripodé Fernández! ¡Sí, eso me lo siento a mí, sí! Tripodé Fernández, por tu gran talento te tienes ganado este jugoso cheque y la firma del primer contrato de tu primera película porno. Lo que importa es cómo lo uses. Sprite, las cosas como son.